Quiero comentarles algo, que los chicos se comunican de una forma muy particular Por Oriana Junco Pero también es como una especie de lenguaje medio hobby que se comunica Hay mensajes de voz ¿Y vos qué te gustó? A mi me gusta Todos nos reímos Javi pon eso lloro de risa atrás de cámara Yo lloré Y vamos a ver si ahora sí responde Pero si no en otro momento es automático, es como un llamado animal ¿Sabes como el lenguaje de los hobbies? Claro Es un código de amistad, de diversión y de locura compartida Yuuu 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 El mío es más bebé, ¿no? Yuuu Y el de Javi también es bueno Yuuu No Yuuu ¿Es el Claudio? Formadas largas y lo bueno es eso que hace Antes se queda como el vinculo ya, tanto grabar Entre escenar y escenar, nos juntamos la vida y Esperamos de cosas muy salseantes, que está guay saber ¿Qué queremos saber? Si queréis, tengo información privilegiada de Santiago Talledo, de Justina Augustos y de Tato Cuatroodio Si tú ya queremos A mí un millón de pesos y empiezo a hablar ¡Dólares! 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 ¡Dólares!